Hace algunos días me llevo la nueva curadora y limpiadora de gelbo, la Octubo Plus Una máquina de tamaño extra grande Te voy a contar en este video por qué nos sirve, cómo nos va a ayudar a limpiar y a procesar nuestras piezas Cómo vamos a tener un acabado increíble con esta máquina y cómo nos va a ayudar en todo el proceso de impresión En este video se abre muy rápido, se abre muy lento Acá abajo tenés todos los botoncitos para cambiar eso También vamos a ver las características de la máquina, de por qué la compraría y por qué no, si es así Y al final te voy a dejar un cupón de descuento por si la querés comprar para que te ahorres unos cuantos pesitos Solamente te voy a avanzar, tiene doble tira LED de curado UV Es algo muy, mucho importante para poder trabajar y curar la pieza La caja, algo que me gusta mucho Súper robusta y brandeada como a gelbo le gusta Vamos a empezar a abrirlo un poquito Ahí está, cómo viene preparada Pará, pará Vamos a ver cómo llegamos hasta acá, más adelante Pero antes, suscribir y like Bueno Literalmente la caja es robusta, creo que tiene una dimensión de 300x200, el máximo capacidad que tiene de curado Y la plataforma giratoria, eso está bueno Es reflectiva la plataforma giratoria, así que un puntito para poder curar la pieza en 360 Algo también, que la velocidad es ajustable y el tiempo es de 2 a 30 minutos Lo voy a comprar, que es un montón, para curar la pieza ¿Te sigo contando antes de que saque la máquina? Está todo acá, fíjate, bueno Lo tengo acá Bueno, ¿dónde la podés comprar? En la página de Hellbot www.hellbot.com.ar Así que la podés comprar ahí O hellbot.ar también creo que funciona Con el cupón MAX.SARLIJA Vas a tener un código de descuento cuando vas al carrito Tienes un descuento de un 5% de la máquina Así que es un montón Y nada, te la envían creo que en muy pocos días, creo que en 48 horas Va a ser el envío de la máquina Normalmente, esa es mi experiencia hasta el momento Te la envían súper protegida Así que es otro punto a favor Y el proceso de post-venda hasta el momento conmigo La verdad que fue excelente No tuve inconvenientes de ningún tipo Y la gente que me ha consultado y contactado También que lo fuese en contacto con Hellbot Así que siempre fueron experiencias positivas Que eso es importante cuando compramos una máquina Y lo usamos para trabajar o para hobbies Que tengamos alguien que nos respalde de otro lado Y nos asesore Bueno, algo que está bueno de la máquina Es que lo menciono Que es plug and play Así que eso es un punto muy interesante de la máquina Al ser plug and play nos permite directamente conectarla Y trabajar, no hay que hacer ninguna configuración Ninguna instalación, nada Está bien armada la máquina Así que eso está bueno Es bastante robusta como la Apolo Viene bastante robusta la máquina Está bueno eso Bueno, la embalada viene Esto es que es lo que manda Que manda todo súper, súper, súper cuidado Para el transporte De color verde Para hacer juego con la hermanita Bueno Cajita Al costado Máquina Al medio Bueno, no te caigas Tenemos Manual Con llavecitas Y un rulemán de repuesto Está bueno Bueno, en esta versión ampliaron la seguridad La verdad que la tapa es súper gruesa Con filtrado UV hasta 99.95% de seguridad Así que es un montón Está bueno eso Todo lo que sabemos La luz UV que tiene esto No se puede usar en descubierto Es perjudicial para la salud Para la piel y para todo Y ojo con la vista Bueno, pero la máquina Trae un sistema de seguridad Que está bueno Es que si vos levantas la tapa La máquina se apaga Así que eso está buenísimo Otro punto que había mencionado Es que dos en uno Que está bueno eso La máquina sirve para lavar Y para curar No hay que hacer ningún cambio más Que el de Instalar la base para el lavado Como está ahora O cambiarlo Voy a instalar el plato para curado Que lo tengo acá El plato para curado es reflectivo Así que ayuda a que la pieza esté limpia de 360 Lo que tiene bueno el plato para curado es la instalación Yo tengo otra máquina de curado Pero tenés que andar encastrando Junto la rosquita y demás Esta viene imantada Así que automáticamente Al centro y adentro Y es reflectivo Así que Vine con la protección Que si se la sacamos A la protección Me gusta este nuevo sector Tenemos silloncito Tenemos cuadritos Algo un poquito más cálidos Para tener una charla previa Y una charla post De video Tiene como una bandita Que está piola Que entiendo Todavía no lo mire Pero entiendo que la bandita Queda así delicado Bueno punto importante de la máquina Trae doble banda de LED V Que está buenísimo eso Porque nos ayuda a curar el doble de rápido Muy rápido la pieza Así que directamente En algunos minutos Ya curamos la pieza Y con la base 360 Se cura de todos los ángulos Así que esta banda De LED está bueno Son LEDs nuevos De nueva tecnología Así que puedo dejarles acá los datos Que se los voy a dejar como por acá pasando Pero bueno Si los entienden buenísimo Pero lo que entendemos rápidamente Que vamos a hacer algunas pruebas Es que curamos la pieza en resina Muy muy rápido Que eso está bárbaro Sector de limpieza La máquina Con esto Se encastra automáticamente Así que No hay que hacer mucho más Que ponerlo acá Y automáticamente Ya se encastra Trae una tapa Sizzada Que está bueno esto Bueno plástico Bastante duro Nos indica al máximo Que se puede cargar Lo dejo a este lado Para que se pueda ver Esta es la pieza Que supuestamente Entiendo que Encastra acá Y esto te queda algo así Entonces Podés ajustarlo Para tu gusto Y piochere De lo que vas a limpiar Trae el canastito Para las piezas Así que Nos evitamos Todas las mubres Andar metiendo la mano Que después Lo terminamos haciendo Igual Y Bueno El fan También El fan Es imantado Así que Trabaja Por imanes Que lo activala De hecho Cuando lo apoyas Ya se mueve un toque Bueno Funcionamiento Botoncito Atrás de power Te prende Speed decay Trae los modos De lavado y curado Está bueno Está bueno El táctil Funciona muy bien Así que es un punto Interesante ese Vamos a poner el foco El tiempo Que va sumando Empieza de 2 Salta 5 Salta 10 Salta 15 20 Va sumando de 5 Que está bueno eso Funciona hasta 30 minutos Y se resetea el timer Acá Y el botón de play Que también está pelado Bueno Empieza a funcionar Al instante Es bastante silenciosa De hecho El micrófono este Capta bastante sonido ambiente Lo cual tengo que limpiar Y evitar en audio Y fijate Que no se siente No se escucha nada Así que está bueno eso Un poco de la máquina En sí Ahora está en modo curado Está bueno Cosas que me gustaron a mí De la máquina Hasta el momento Primero Que sea robusta Después el tamaño Que es un tamaño XL Es un tamaño extra grande Así que está piola eso Está bueno Para que no va a funcionar A la máquina Por los tamaños Que hagamos de impresiones Depende si hacemos un bustito O alguna pieza más grande Como las que tengo por acá Que Bueno Si Podemos tener alguna grande Como Hasta que imprima a veces A algunos gustos Volumen de curado El volumen de curado Es un volumen de curado De 20 por 30 centímetros Así que es un volumen Bastante grande Comparado a las máquinas Que tenemos tradicionalmente Que son mucho más chiquitas Yo tengo la chiquitita también Que te limita un poco Depende de lo que hagas Si haces minis Estás grado Si haces figuras más grandes O coleccionables más grandes De Tipo por ahí Que Lo ves Son figuras que te van a llevar Mucho más trabajo Mucho más tiempo Otro punto a destacar Es la aislación Que tiene la máquina La tapa cierra bárbara Así que está bueno esto Una vez que tenemos esto cargado En el caso de que hagamos Resina al alcohol Que lo tenemos con alcohol No sentimos el olor Lo cual está bueno Porque queda Perfectamente sellado Otro punto también importante Es el ruido No tiene ruido No hace ruido Al limpiar O al Al pasar el plato Así que está bueno Eso es una máquina Bastante silenciosa Por lo cual Depende del ambiente Que la utilicemos Puede ser un plus Peso Es una máquina Que no es pesada Debe pesar Entre 3 y 5 kilos No mucho más que eso Una máquina Entiendo ¿Qué nos va a permitir La máquina de curado UV En combate? Bueno Hay cosas que son importantes Cuando trabajamos Con resinas Más allá de después Del posproceso y demás Que es que la pieza Esté bien curada Primero Para que no te dé Residio de resinas Que son tóxicos No importa las resinas Que usas Todas son tóxidas Después Que normalmente Cuando no tenés Una máquina de estas La seca en el sol Y nunca seca perfectamente Más allá de tener La intensidad del sol Que tienes que Andar girando la pieza Acá tenés la plataforma Con 360 Que pega de todos lados Y si tenés los pequeños Poros para que Drenen También te empieza A secar la pieza Por dentro Que si una pieza No está bien Secada por dentro Después lo que pasa Es que se empieza A rajar Se empieza a romper O explota Que se despedazan Pedacitos chiquititos Normalmente Por eso es importante Dar la máquina De curado UV Para que realmente El proceso que hacemos Tenga Un workload ideal Y no terminamos Perdiendo una pieza Que por ahí nos lleva Mucho trabajo De impresión De posprocesado Después de pintura Y demás Más allá de que Ni hablar Si es una pieza Para un cliente Que tiene que tener Un acabado final Y después Al cliente Se le rompe Mi experiencia Con máquina De curado UV Bueno Yo cuando empecé Con una impresión En resina La primera vez Que me hice Me hice un artefacto Muy casero Que era como Un tubo Con un tacho Con luces Y demás Que funcionó Después pasé A una curadora Muy chiquitita La cual me Permitía Y me permite Limpiar algunas piezas Que son chiquititas Y ahora pasé A estas Que es el tamaño Grande La cual voy a usar Por defecto Porque puedo usar Cualquier tipo de pieza Me seca todo Mucho más rápido Por la doble tira De LED Es muy silenciosa Lo cual a mi Me es bastante beneficioso Para el lugar de estudio Así que es Como bueno Ya está Funciona bien Y es silenciosa Y tiene el tamaño Y demás Así que cumple Con todo lo que yo necesito Creo que Para cualquier tipo de pieza Que trabajes También te va a servir Así que eso También está bueno Y un punto A favor que tiene Que de hasta ahora Las que usé De curadoras Esta es la que más me gusta Cómo funciona el táctil Funciona muy bien Al simple touch Responde En algunos modelos Que probé Que por ahí Son unos modelos Chinos Y demás El touch No funciona O se empieza A despedazar Así que en esta máquina Funciona barro También si tenés Preguntas por la máquina O cómo funciona O algunas recomendaciones O consultas Que tengas Me podés escribir Acá Un comentario Y también si no Podés mandar un mensaje Vía inbox En Instagram O en la red social Que tenga mano Así que no drama Eso lo podés hacer directamente Y te respondo Y te aseguro Y te ayudo Nada más Así que Bienvenido A ser unas preguntas Si querés que pongamos A prueba otra máquina Escribe el nombre También Acordate que podés Aprender el botón Seguir Es gratis Suscribir Es gratis Y a mí Me ayudas un montón Bueno Si viste tu video Hasta el final Llegaste hasta acá Te quiero agradecer De corazón Porque es algo Que estoy haciendo Con mucho esfuerzo Con mucho tiempo Y mucha dedicación Que voy poniendo De día a día Para poder Ir creando Todos estos videitos Y creando una conexión Una comunidad Y demás Así que Si llegaste hasta acá Te agradezco Gracias ¡Gracias!